Estaba estudiando enfermería, duré tres semestres y luego había un reality de un chavo. Yo ya tenía seguidores, yo ya tenía un millón de seguidores porque pues un exnovio me quemó y me hice viral aquí en Monterrey, pero pues nada más aquí en Monterrey. Y me invitaron a ese programa y dije, bueno, pues me voy a calar, a lo mejor me va bien. Y le decía a mis amigas de que, oye, mira, quiero ir y yo sé que dale, dale. Pero pues tuve una pelea en vivo y me ayudó mucho a aumentar seguidores, obviamente eso fue un boom. O sea, la gente se puso de tu lado en esa pelea, ¿no? Pues obviamente de tanto al lado de ella, tanto al mío, pero era más de mi lado de que, qué bueno que no contestaste porque pues a lo mejor ella quería. Y realmente pues yo, imagínate, el estudio lleno y yo ahí de que, ¿qué hago? Era mi primera vez en televisión. Y estabas bien chica, ¿no? Atacándome, sí, tenía 18. Atacándome en vivo, yo, ¿qué digo? O sea, realmente me nublé. En ese momento no sé qué pasó, salí y lloré de coraje de que quede esa esperación porque pues yo no le estoy haciendo nada. No, no era la manera ni el lugar para decirme, ¿sabes qué? Oye, me molesta esto, esto de ti. Era calificar la cita, no criticar lo que yo hago porque yo no me meto con lo tuyo. Pero pues aquí estoy. Y sí, sí, hace días salió una entrevista de ella que según quería colaborar conmigo. ¿Por qué no, en su momento, no me lo dijiste? Porque empezó a decir que todo fue planeado de ahí del canal. Digo, ¿por qué no me saliste, cuando salí del canal, por qué no me dijiste, ¿sabes qué? Oye, todo fue planeado, discúlpame. No, o sea, hasta ahorita ya que tengo fama, ahora sí quiere salir, ahora sí quiere colaborar. ¿Qué tanto es el hacer personajes cuando estás específicamente en multimedios? O sea, tú participaste en este reality, hay una línea de, oye, tienes que tú ser tal o... Es que era mi primera vez en la tele y yo estaba, yo no sabía. O sea, ahorita voy a la tele y todavía hay muchas cosas que igualan, no manches, es algo nuevo para mí. Porque pues en el canal hay mucha envidia, mucha... Realmente el ambiente se siente bien pesado. O sea, desde que entras, que las chavas, que las miradas envidias, y yo soy como que no tomo importancia a eso. Pero pues, quieras o no, sí te afecta. Sí. Pero, pues yo soy como soy, o sea, siento que por eso estoy donde estoy, porque no fijo ser alguien o trato de, ay, voy a ser esta persona para gustar a la gente, ¿no? ¿Y cómo llegaste al programa? ¿Casteas? ¿O cómo es el... tú querías salir en tele? Pues es que salí del programa, se hizo muy viral la pelea esa y me hablaron de que, oye, te queremos aquí. Y yo, pues estaba chiquilla y dije, ay, pues no manches, yo no hablaba. Pero en la pelea ya estabas en el programa. No, o sea, era mi primera vez en la tele. Ah, o sea, llegas... eso, digo, es un programa de cita, se llamaba mitad y mitad, ¿no? Sí, mitad y mitad, era mi primera vez. Y ahí no eras miembro, solamente era un show que vas a participar. Sí. Ah, ok. O sea, no pertenecía a Multimedios. Yo creí que pertenecía a Multimedios. No, 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 después de ahí me habla el productor del programa de show. Yo, oye, es que te queremos aquí. Y yo, pues es que no sé hablar, realmente. Me pasaban el micrófono, Kareli habla. Y yo, así, ¿qué hago? O sea, no manches. Porque pues ahí ya estás consciente que ya llevan años. Sí. Y ya se sabían de todo, todo. Y en vez de apoyarme era de que, no, la chava ni habla porque está aquí, nada más por sus seguidores. Y pues duré tres meses, me desesperé y me salí. O sea, ¿regresaste después de eso? ¿Tuviste tres meses? ¿Se acabó el reality o qué pasó? No, es que yo me salí en la segunda cita cuando pasó esa pelea. Yo le dije al chavo por el que fui a participar, ¿sabes qué? Sácame. O sea, yo no puedo soportar ese tipo de cosas porque pues me están haciendo daño, me afecta. Y más que a nivel nacional me esté humillando, ¿sabes qué? Sácame. Y ya dijo de que, no, ya no la quiero aquí. Pero porque yo se lo pedí. Porque realmente no me interesaba a él. O sea, fue más, sí, era más por fama. Y a todas las demás, ¿sí había un interés en él? Pues sí, yo creo que sí porque sí salían y la chava se clavaban. Y creo que varias se quedaron con las personas con las que fueron a participar. Pero yo no, o sea, ni lo besé, ni nada. Era como que nada más fama y ya. O sea, y luego ya, pues ya es cuando entró a la televisión y duré tres meses. ¿En dónde? ¿En qué programa? En el show. En el show, ¿ok? Me salí. O sea, no soporté. Ese también es un programa de multimedia. De multimedia, pero es en la noche. De hecho es hoy y para allá voy ahorita. Ok, vas ahorita para allá. Ok, y ya empezó. Y ya empezó. Pero me dijeron de que no, no hay problema si llegas tarde. Bueno, y luego ya duré tres meses y me salí. Ya dejé las redes un poquito, como que me enfoqué en otras cosas. Y luego me vuelven a hablar, pero ya me había operado. O sea, ahí dije, no, pues, ¿quieres sonar las operaciones? Te levantan el autoestima y te cambian el de que, pues, voy así. Y ya llegué, ya todas bien calladitas, ya nadie me dice nada, ya. Te levantan el autoestima y te cambian el autoestima.